señoras y señores sean bienvenidos a este partido entre la selección de rusia y la selección de islandia vamos a comenzar el partido de hoy esperando que rusia lleve por supuesto la victoria y que se lleve ese puntaje aquí arranca el partido la selección de rusia enfrenta a la selección de islandia aquí viene rusia intenta desde los primeros minutos islandia lo regresa atención que islandia también es un equipo muy poderoso que se planta en la en el área y no hay quien lo saque porque empieza las goleadas aquí viene la selección de rusia atención pasando medio campo hasta que se estrella atención que viene rusia en el área ha quedado cuidado el tiro el recontra remate se ha estrellado en el poste atención que viene a la selección de islandia aquí recupera rusia desde el medio campo cuidado juega con la línea final atención que puede venir el desdoble o el tiro al ario al ario pues bueno esto es lo que pasa cuando estás en vivo y sin ediciones ni nada atención que viene rusia ese giro que dio fue realmente imprudente ha habido faul puede ser para rusia atención que viene con el tiro espantoso y ni llegó a la pelota atención que viene islandia intentando hacer algo para dañar a rusia atención que se pasó ya tres ha habido faul el tiro de islandia es desechado por la defensa de rusia y aquí viene rusia atravesando medio campo atención que puede ser una buena si se quita la última defensa que sería este no se lo logró quitar no se lo logró quitar no se lo logró quitar le va a pegar desde ahí ha chocado la pelota con la defensa por el muro defensivo y atención que la recupera rusia nuevamente atención que todo islandia se tira hacia atrás atención que puede venir el remate se ha estrellado en el poste amigo mío qué suerte ha tenido islandia atención que viene otra vez la selección rusa pero lo ha quitado el cuadro de islandia atención que se vuelve a meter rusia se vuelve a meter rusia se vuelve a meter rusia para ganarse atención que vuelve pase erróneo no puede ser aquí viene la selección de islandia el partido demasiadamente la guiado atención que viene rusia rusia triangula hace el zig zag el arquero saca la pelota aquí viene el equipo de rusia intentando atención que viene rusia otra vez le va a pegar desde ahí espanto tiro porque no tiene la posibilidad de acercarse un poco más pero lo que decide el jugador o el delantero ruso es intentar sorprender al arquero desde ahí nuevo ataque de rusia aquí viene rusia pica frena pásase su compañero la pelota es realmente atención se ha caído cuidado puede ser el gol no el defensa oportuno atención la regalan ahí en el área era para que llegara el segundo delantero y ve esa pelota pero lamentablemente no ha llegado la oportunidad y quizás esa sea la más importante del partido que le debió haber dado la victoria que pasó fue a faul para el lateral atención que viene el lateral se aviva el lateral se aviva el lateral frena en el último momento atención que viene el tiro o sea de lo que hablábamos de lo que hablábamos recientemente era de que tiene que haber otra persona para uff ese tiro otra persona para concretar en caso de de que haya un rebote como lo acaba de haber hace algunos momentos ese rebote que fue y que pudo haber terminado en un gol si fuera estado un delantero al pendiente y empuje esa pelota 40 minutos de partido han marcado faul en contra de Rusia aquí viene Rusia recuperando la pelota después del movimiento de faul atención que Rusia intentaba pero fue taponeado por el defensa de Islandia atención que la toca Islandia se va por el lateral de la izquierda puede meter un centro prodigioso y acabar en gol hasta que Rusia lo recuperó Rusia en medio campo se ha finalizado los 45 minutos volvemos después de esto comienzan los siguientes 45 y los últimos minutos así que el marcador está 0 por 0 atención que Islandia puede venir viene Islandia con todo el ataque peguen el poste atención Islandia no se acaba el peligro que enredado ha empezado este segundo tiempo y ha caído el gol de Islandia o sea 48 segundos en la segunda parte y 2 segundos le bastaron para para matar a Rusia atención que Rusia no se quiere quedar con los vasos cruzados viene por el lateral de la izquierda de la derecha perdón le va a pegar ese tiro intentó hacer un golazo histórico pero lamentablemente ese disparo acabó fuera atención que viene Islandia cuidado cuidado que Islandia ya se aprendió cómo hacerle el gol no puede ser 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 Islandia no se avivió si no acaba en gol atención esa pelota es pasada y repasada por enfrente de los jugadores de Islandia la vuelve a recuperar Rusia Rusia la tiene atención que puede venirse una grande si hacen una excelente jugada Rusia vean cómo la piensa Rusia la ha regalado para que vean que nos es que recibir un gol ya en esta fase después de que todo ha sido realmente calculado para que no hubiese gol baja el ánimo porque a lo mejor Rusia se pensaba que el partido podía acabar 0 por 0 pero salvo el error ese y la excelente jugada del equipo de Islandia ha caído el gol y lamentablemente ya se encuentra abajo del marcador 1 por 0 atención que viene Rusia por el lateral de la derecha atención que viene Rusia se lo intenta quitar se lo intentó quitar ¿qué pasó? Offside fuera de lugar ha pasado la repetición pero lo hemos quitado atención que viene Rusia intentando otra vez ha disparado en vez de intentar prolongar un pase atención que viene Rusia Rusia se pasea por todo el área atención puede ser es increíble cada vez que se acerca Rusia no puede caer el gol córner abierto Rusia 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 gol que gol increíble en 70 minutos Rusia lo ha empatado con esta grandiosa repetición la dejamos para que lo vean es increíble 70 minutos le ha bastado a Rusia para llegar a empatar este partido y la felicidad a Musna en la tribuna del estadio de Rusia atención que viene aquí Rusia se debe de motivar más e ir por el segundo para liquidar ya a lo que sería la selección de Islandia que bajó realmente que bajó el ritmo porque se confiaba de que iba a ganar el partido uno por cero y atención que se puede venir Rusia con el segundo atención que puede venir Rusia Rusia viene Rusia viene Rusia viene sin comentarios atención viene Islandia otra vez Rusia excelente barrida que permite que sea saque lateral para el equipo de Islandia y que le dé tiempo de acomodarse a la selección de Rusia atención que viene Rusia le ha quitado la pelota el pase es asqueroso atención que si cae un gol de Islandia estamos perdidos 79 minutos todavía hay partido amigos en esta cancha del monumental equipo de Rusia atención que viene por el lateral una llegada más por el lateral atención atención que puede concretar en algo y el arquero fácil agarra la pelota con sus manos y destruye todos los sueños de Rusia inteligente el arquero en dejar salir esa pelota para evitar un córner o un error defensivo así que despeja una vez más esa pelota atención que viene Rusia intenta atacar Rusia nuevamente por el lateral que todo mundo ya conoce atención que viene Rusia 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 pica frena aguanta resiste se encara contra 2 87 minutos ya no hay tiempo señoras y señores tiene que disparar ahora o nunca va a haber córner si o no penalti penalti señoras y señores puede ser para Rusia gol increíble 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 está a punto de ganar el partido Rusia esperemos que si no pasa otra cosa el partido se concrete en una victoria de Rusia dos minutos para que finalice esto la verdad no me enteré cuando hubo penal ni idea tenía yo de que podía haber penal en este juego se ha acabado y ha ganado la selección de Rusia dos por uno a Islandia que la verdad luchó demasiado por obtener este resultado y sin más les pide este partido